Nos estamos acercando a la recta final de lo que implica una creación de un paquete. Entonces, hay algo muy importante que es mostrar a los nuevos usuarios cómo es que van a implementar el uso de su paquete ya en un flujo de trabajo. Para esto se utiliza lo que se llaman viñetas. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto de las viñetas. Igual, estos materiales están basados en los libros que hemos estado utilizando, R-Packages con Hadley Wickham y también el de Building Tidy Tools, que está escrito por Charlotte y Hadley Wickham. Entonces, si desean ir a consultar los libros originales, les deje aquí los links en las diapositivas. Así que, bueno, que es una viñeta básicamente, como les decía, es una guía extendida sobre cómo funciona el paquete. Ya estaban viendo ayer con Andrés la documentación de las funciones, donde ustedes les explican a los usuarios cuáles son los argumentos que le pueden proveer a la función. Por ejemplo, si le tienen que dar como entrada un data frame o le tienen que dar a lo mejor una tabla, si le tienen que dar un carácter, solamente un valor, o sea, a lo mejor solo un número, si van a hacer un cálculo sencillo. También en la documentación ustedes explican cuál es la salida que esperan. O sea, por ejemplo, va a salir un carácter, va a salir un número como resultado, va a salir una tabla. Y también les mencionaba brevemente ayer, Andrés, que podemos poner ejemplos, ¿no? Ejemplos sencillos sobre cómo utilizar la función. Y eso está genial, solo que los ejemplos son individuales, ¿no? Solamente le están mostrando al usuario cómo utilizar esa función en particular. En el caso de ya un análisis completo, por ejemplo, lo que estábamos viendo de los análisis de single cell, pues como pudieron notar, necesitamos recurrir a varias funciones, ¿no? Por ejemplo, necesitamos una función para el filtrado, luego una para la normalización, luego otra para el cálculo de la reducción de dimensiones, etc. Entonces, básicamente una viñeta va a mostrar cómo implementan varias funciones de su paquete, las más posibles, aunque a veces no necesariamente se utilizan todas. Y la idea es como mostrar ya un ejemplo, pero en un análisis, ¿no? Como en un flujo de trabajo. Entonces, un ejemplo puede ser lo que veíamos de la expresión de los genes en un análisis de single cell, o de Bulk, R&C, también puede ser. O si están mostrando quizá un paquete con funciones estadísticas, pues pueden buscar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos, si sus funciones se pueden aplicar al estudio de una tabla que viene de una encuesta, o pueden utilizar a lo mejor datos de bases públicas, también puede ser como otra base para una viñeta, ¿no? La forma en que podemos estructurarlo fácilmente o como imaginarlos esta viñeta sería similar a como escribiríamos el capítulo de un libro, donde vamos guiando a los lectores a través de los diferentes pasos para realizar un análisis, o cómo hacemos para quienes están familiarizados con los artículos científicos, pues normalmente también en la metodología mostramos los diferentes pasos que requerimos para analizar esos datos. Entonces, se presenta un problema a resolver, normalmente utilizamos un set de datos pequeño, y se va mostrando pues toda la metodología para seguir el análisis. La idea es que se traten de buscar las funciones dentro de nuestro paquete que se complementan para alcanzar el fin deseado, ¿no? Que es justamente completar ese análisis. Ahora, algo bonito es que podemos mostrar de forma compartamentalizada estos diferentes pasos. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer los compartimentos. La idea general sobre las características de una viñeta es que queremos mostrar el flujo de análisis explotando al máximo el potencial de nuestro paquete. Si bien podemos recurrir al uso de funciones que vienen de otros paquetes, digamos que la intención de crear una viñeta, pues es mostrar la mayor cantidad de las funciones que vienen del nuestro. No es necesario que se incluyan todas, pero pues vamos a tratar de explotar al máximo lo que nosotros estamos proporcionando en nuestro paquete. Los datos, como les decía, deben ser pequeños o fáciles de acceder. Entonces, muchas veces los paquetes contienen un set de datos de ejemplo. Quizá algunas veces han accedido a ellos. Por ejemplo, creo que el lunes, si mal no recuerdo, veíamos cómo acceder a unos archivos de tipo HDF5AD, por ejemplo. Y no sé si recuerdan que nosotros llamamos a un set de datos o a un archivo que venía dentro de un paquete. Entonces, eso es algo que ustedes pueden incluir dentro de sus paquetes. Unos archivos pequeños que sirvan para mostrar cómo funciona la viñeta o que incluso pueden hacer el llamado a esos datos pequeñitos en la sección de ejemplos de la documentación. ¿Cómo podemos consultar las viñetas de un paquete? Bueno, ya una vez que se haya construido, renderizado y todo, las viñetas van a estar disponibles mediante esta función que viene en las funciones base de R. Se llama Browse Viñetas y aquí debemos proporcionarle el nombre del paquete sobre el que queremos consultar la viñeta. Desafortunadamente, no todos los paquetes de R contienen una viñeta. Normalmente, los que vienen de Bioconductor sí la contienen porque es uno de los pasos que requieres o que te piden al momento de hacer la propuesta de tu paquete de Bioconductor. Al momento de someter tu paquete a revisión, lo más probable es que te van a pedir que incluyas una viñeta. Entonces, casi todos, sino pues sí, creo que la gran mayoría, no tengo el porcentaje exacto, pero la mayoría de los paquetes de Bioconductor sí contienen una viñeta. Aunque de los de CRAN no todos la contienen. Entonces, bueno, vamos a correr nada más este ejemplito para que vean cómo se despliegan las viñetas. Vamos a utilizar el paquete GGplot2 que seguramente todos lo tienen instalado. O si no, pueden hacerlo de algún otro paquete que tengan instalado. Entonces, vamos a abrir una sesión de R. Aquí, por ejemplo, vamos a poner Browse Viñetas y vamos a poner entre comillas Gigiplot2. Y vean que inmediatamente me manda a mi página de internet, a mi buscador de internet. Y aquí están tres opciones de viñetas. Entonces, esto es algo que van a observar cuando un paquete tiene más de una o puede que solo contenga una. Ustedes también cuando estén desarrollando sus paquetes pueden hacer varias viñetas. Probablemente una de uso más general y otra ya con casos más particulares. Por ejemplo, aquí nos están mostrando una viñeta que se enfoca en la parte de los estéticos de Gigiplot. Y otra donde muestra las aplicaciones de algunas extensiones. Y esta que dice cómo puedes utilizar Gigiplot dentro de otros paquetes. Entonces, por ejemplo, si aquí le damos... Ah, bueno, y vean que vienen como tres opciones también. Una es la versión renderizada en HTML que nos va a abrir como una, digamos, una paginita donde ya se observan los resultados. Esto es como muy similar a lo que obtenemos al renderizar un Armored Down como tipo HTML. Entonces, básicamente eso es lo que estamos observando, como la renderización de un Armored Down. Y vean que aquí ya vienen todos los ejemplitos, ¿no? Y viene el código también. Y ustedes pueden copiar este código para reproducirlo. Si les interesa quizá tomar directamente el código y no estar agarrando pedacito por pedacito. Quizá no quieren agarrar cada uno de los chunks y estarlo copiando y pegando. Se pueden ir directamente al código de R. Y aquí vean que tienen básicamente la escritura de un R script. Entonces, pueden copiar todo, seleccionarlo todo, copiarlo y llevárselo a su sesión de R y pegarlo para reproducir todo el código. Pero vean que aquí, pues, no se observan las salidas, ¿no? Solo es el código tal cual. Y vamos a ver aquí en Source. Vean que esto no es una escritura de R script, sino es un formato Armored Down. Entonces, básicamente, este es el Armored Down que los autores del paquete escribieron para poder generar la salida de este HTML. Entonces, si ustedes quieren mantener la descripción de, digamos, este texto que les indica cada uno de los pasos, entonces, seleccionan la opción de Source y les va a entregar un Armored Down. Nada más tengan cuidado al momento de copiar y pegar esto en su sesión de R. Necesitan crear un archivo RMD acá. Entonces, supongamos que yo lo quiero pegar aquí para correr este instructivo. Entonces, nada más chequen qué tipo de código están copiando. Entonces, aquí nada más se tienen que ir hacia el New File, Armored Down. Vamos a crear uno vacío. Y aquí ya pueden pegar todo lo que se trajeron de la viñeta de internet. Y vean que ya está en formato tal cual, Armored Down. La diferencia con el otro, que es el Source Code, es que este es tal cual como de un R script. Entonces, si este lo copiamos, este sí lo tenemos que copiar y pegar en un archivo normal de R, ¿no? Que sería un R script. Así. Y no les va a generar errores o tienen que formatear otra vez ustedes a mano. Este, si lo hacen como al contrario. Entonces, bueno, tenemos esas diferentes opciones. Básicamente, cuando ustedes escriban la viñeta, lo que se va a hacer, ahorita les voy a mostrar, pero lo que se va a hacer es que la vamos a construir en un Armored Down. Entonces, después ya como parte de la compilación del paquete y cuando ustedes lo publiquen en CRAN o en Bioconductor, ya va a aparecer disponible estas opciones de HTML y el Source. Entonces, no tienen que hacer varios formatos. Solo con que hagan el Armored Down y de ahí ya se generan las opciones. Ahora, ¿cómo creamos la viñeta? Bueno, una opción es que podemos utilizar la función que viene de UseThis, que es el paquete general que nos ayuda a crear paquetes. Sí, a construir paquetes de R, que fue el paquete escrito por Harley Whigham. Pero también ayer Leo nos mostraba que si utilizamos Bioconductor, tenemos una opción para crear la viñeta, que es con UseBioCVignet. Entonces, vamos a mostrar cómo crearla. Entonces, una opción, como les decía, es utilizando UseThis y luego UseVignet. Esta sería una opción. Y nada más tenemos que darle el nombre de la viñeta, digamos. Mi viñeta, viñeta, así, ¿no? Entonces, esta es una opción. Vean que me está diciendo que en viñetes, que es un folder que ya debe existir en mi grupo de archivos del paquete. Aquí, bueno, creo que no les dije. Estoy utilizando ya un paquetito que viene con toda la construcción de UsabioCVignet, que es lo que nos mostró ayer Leo. Entonces, básicamente, solo seguí los diferentes pasos que ayer él nos mostró, que era, bueno, desde crear el paquete, luego crear todos los archivos base, que son como el description, el namespace, el de noticias, que es el news. Tenemos nuestro archivo readme. Ahorita, Mirona, ya les mostró cómo generar los test. Entonces, vean que ya tengo también mi carpeta de test. Aquí tengo mi archivo DR, perdón, mi folder DR, donde voy a colocar todos mis scripts de las funciones. Entonces, bueno, esto ya es una, tengo toda la estructura de un paquete, ¿no? En teoría, también ya deben ustedes tener el viñet, pero si no, en cuanto corran esta función, se los va a crear el folder y adentro les va a hacer la viñeta, ¿no? De hecho, miren, como parte de los pasos que yo seguí durante la creación del templado con BioCD, ya tenía yo una viñeta de base que se llama, con el mismo nombre de mi paquete, que en este caso es paquete 2023. Así fue el nombre que yo le puse, ¿no? Si lo abrimos, aquí me puso ya como algunos datos, ¿no? Como un templado para empezar a escribir mi viñeta. Este es el que venía con el, digamos, con las instrucciones de BioCD. Ahora que usé use this, vamos a abrir este archivito. Vean que aquí no me puso, digamos, tanto despliegue del templado. Solamente me está poniendo el título. Está diciendo que la salida al renderizar este armar down, vean que es un .rmd, va a salir una viñeta en formato de HTML. Y aquí, bueno, vienen solamente como algunas más especificaciones del YAML, solo para el renderizado. Entonces, esto les sugeriría que no lo toquemos. Solo es parte de la base, ¿no? Y aquí, pues, solamente está dando algunas instrucciones para incluir los chunks, ¿no? Para la configuración de los chunks del código. Y, pues, lo único que me puso es que mi viñeta va a empezar cargando mi paquete con la función library. Y a partir de aquí, pues, yo puedo incluir toda la descripción de los diferentes pasos y los chunks para mostrar el funcionamiento de mi paquete. Entonces, nada más, pues, observen esa diferencia que cuando utilizamos el comando que viene de bioCDIS, que es este que les mostraba en la presentación. Vamos a traernoslo. Cuando utilizamos este comando, que es bioCDIS, use bioC vignette. Y aquí le estamos dando el nombre de la vignette que queremos crear. Aquí le voy a poner mi viñette, bioC, para hacerla diferente que la que venía de just this. Nada más para observar, ¿no? Vean que aquí me vuelve a hacer un formato más extendido, muy parecido al que tengo con paquete 2023, ¿no? Entonces, eso es algo, pues, bonito como de utilizar el bioCDIS porque ya nos da más, este, como que más bloques para comenzar. Por ejemplo, vamos a ver qué tiene. Esto es igual, nada más para la configuración de los chunks. Les sugiero que no remuevan este primer, o sea, como esta parte de la configuración. Luego, ya aquí comienza, por ejemplo, cuánto tiempo se va a tardar en correr esta viñeta. Quizá nos interese eso. Eso no es obligatorio, pero, digamos, es una buena referencia. Solo para sus usuarios les puede servir conocer cuánto tiempo se va a tomar en que corran los ejemplos que les van a mostrar. Luego, esto es para la cita de su paquete. Entonces, igual este chunk lo pueden dejar ahí. Luego, ya nos dice que la primera sección va a ser cómo instalar el paquete, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está una descripción que R es como un ambiente de código abierto, este, cómo podemos recurrir a los paquetes. Luego nos está hablando de que este paquete está disponible en Bioconductor, porque, bueno, si estamos utilizando BioCities, en teoría nos interesa eventualmente subirlo a Bioconductor. Este, está, por ejemplo, ya dando las instrucciones de cómo instalar BioCee Manager, porque lo vamos a necesitar para instalar nuestro paquete una vez que esté disponible en Bioconductor. Entonces, ya nos está dando como las instrucciones básicas, ¿no? Que les podemos proveer a los usuarios. Después, aquí pues nada más como que está diciendo, bueno, a lo mejor necesitas conocimientos previos para utilizar este paquete. Esto ya es algo que ustedes, digamos, pueden modificar, ¿no? A lo mejor, o sea, aquí, por ejemplo, está diciendo que para el RNA-seq se necesita como un conocimiento previo sobre Summarized Experiments. Si ustedes están generando un paquete que funciona alrededor del análisis de Single Cell, probablemente sí van a necesitar proveer este conocimiento previo o este aviso de conocimiento previo. Pero si su paquete está haciendo completamente otra cosa, pues pueden borrar esta sección. O sea, les digo, esto solo es una base de cómo comenzar su viñeta. Luego está diciendo que, por ejemplo, podemos pedir ayuda. Entonces, nos está llevando hacia la página de soporte de Bioconductor, donde eventualmente, cuando tengamos nuestro paquete ahí, van a poder encontrar la página específica para pedir ayuda sobre este paquete. Entonces, si ustedes están utilizando algún paquete de Bioconductor, pueden ir a esta liga, que se llama support.bioconductor.org. Luego, diagonal tag, diagonal, el nombre de su paquete. Por ejemplo, no sé, el de Single Cell Experiment, ¿no? Puede ser que tengan una duda o les está dando un error. Entonces, aquí pueden ir a preguntar sobre los errores que les den o revisar los que ya otras personas han preguntado previamente, porque a lo mejor alguien ya lo resolvió, alguien tuvo el mismo problema y ya los desarrolladores les proveyeron la respuesta. Entonces, bueno, esas son solo guías. Después dice cómo citar este paquete. Entonces, bueno, da la instrucción. Básicamente, para generar la cita, va a tomar los datos que están dentro del archivo description. Entonces, aquí, en description, acuérdense que ustedes necesitan dar el nombre de su paquete, luego un título, y aquí pueden añadir a todos los autores y cuál es el rol que tienen dentro de este proyecto. generalmente se pone primero al maintainer o como al primer autor, por así decirlo, y su rol como para identificarlo es que va a ser autor, coma creator. Esto es como la, digamos, la forma de identificar que esta persona es el maintainer, la persona que le da el mantenimiento y que está al tanto de los errores del paquete. Y luego ya pueden agregar más personas. Aquí solo le ponen una comita y agregan a otra persona con su nombre, apellido. Esto del ORCID es opcional, pero si tienen un ORCID, se los recomiendo para que no haya confusión entre diferentes autores. Y normalmente, pues, ya los, digamos, a las personas que contribuyeron también, se les pone solo el tag de autor. Ok, te generó un error. Otro, probablemente, probablemente es que te está faltando algún archivo. No sé si este paquete donde estás intentando hacer tu viñeta, ¿lo construiste siguiendo las instrucciones de BioCities o este es como un paquete general? Porque puede ser que te falte algún archivo por ahí. Si no, puedes utilizar el de Use This, Use This, Use Viñeta, y esa es como una instrucción más general. Creo que esa no te debería dar problemas. Y entonces sí me funcionó. Ajá. Sí, entonces seguro es porque si no, si este paquete no lo hiciste siguiendo los pasos de BioCities, te está faltando algo en un archivo. Ok, entonces, pero puedes trabajar con Use Viñeta. Sí, puedes usar la de Use Viñeta. Sí, sin problema. Ah, bueno, sí, les decía, para crearlo de la cita bibliográfica va a tomar los datos desde este archivo, ¿no? En el description. Y entonces estamos viendo este. Ajá. A ver, ¿qué más? Luego ya empieza como el Quick Start, que es básicamente tienes que cargar el paquete, y a partir de aquí ya vas a proveer los pasos. Y básicamente para crear las diferentes secciones, pues utilizamos la misma sintaxis de un armada normal. Pueden crear diferentes niveles de header. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, tenemos un paso grande, que es el Quick Start. Después a lo mejor ya podemos comenzar como con cargar los datos, por ejemplo, Load Dataset. Y aquí van a crear un chunk, explicando cómo crear, digamos, por ejemplo, de dónde viene. Si están utilizando un dato público, quizá quieren poner el link hacia el NCBI, hacia la página de NCBI, de dónde descargaron los datos. O si están usando uno de Annotation Hub, entonces aquí van a poner el código para llamar a Annotation Hub. Van a poner el código, y no sé si después, digamos, viene ya como el análisis, ¿no? Entonces, análisis. Y en el análisis tenemos varios pasos. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a hacer el filtrado. Entonces, vamos a a generar un header de nivel 2 para poner el código del filtrado. Y aquí, bueno, utilizarán sus funciones respectivas. Después, a lo mejor, la normalización. Van a poner su código para hacer la normalización, y etcétera, ¿no? Se puede ver el esquema o el arreglo que van teniendo en su viñeta dando clic en este botoncito que dice Outline. Esto solo funciona para los archivos armardown, no para los scripts normales. Entonces, como su viñeta es un armardown, podemos ver aquí el arreglo de sus secciones. Entonces, esto está padre porque rápidamente nos podemos mover entre ellas. También asegurarnos que estamos usando los niveles de header necesarios. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo que tenemos los básicos, el quick start, luego cómo cargar el dataset, luego el análisis y los pasos que estamos escribiendo. Esta parte de reproducibilidad que es parte del... Está también integrado en el templado que genera BioCities. es porque podemos hacer una lista automática de los paquetes que estamos utilizando para ejecutar esta viñeta y las versiones que estamos utilizando de cada paquete. ¿Esto por qué? A veces sucede que una persona corre el mismo ejemplo y ya no le dio exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, con la generación de los UMAP, cuando estábamos viendo esa sección con Laura, a algunos les pasó que la gráfica no les daba exactamente igual como se veía en el libro, en el libro del curso o como le estaba saliendo a Laura y yo les comenté que a veces la versión del paquete que estamos usando afecta un poquito la salida de la visualización o también si no estamos utilizando la misma semilla que era algo que ella explicaba, también pues como adentro del algoritmo hay un paso de randomización, puede ser que si no utilizamos la misma semilla que en el ejemplo, entonces nos dé un resultado ligeramente diferente. Digamos, las conclusiones generales biológicas no deben alterarse porque si no hay si ya estamos muy mal, pero si hay como pasitos que requieren que hagamos algo exactamente igual para que pueda ser reproducible. Entonces, básicamente esta sección va a generar una lista de los paquetes que ustedes utilizaron para generar esta viñeta y las versiones exactas que se utilizaron para su creación. Entonces, así las personas que lo quieran reproducir ya saben que tienen que usar. Y bueno, esto ya solamente es para hacer básicamente para renderizar la viñeta, solamente está haciendo el llamado hacia armar down, va a ser el meet, que es básicamente solo el renderizarlo para generar un HTML. Aquí nos está diciendo cuándo fue generada por última vez esta viñeta. Los paquetes de bioconductor se actualizan o sale una nueva versión cada seis meses, pero pues los, lo, a las, digamos, los archivos de prueba que se tienen dentro de cada paquete están constantemente corriendo y en teoría uno de los pasos que se generan automático dentro de los, de las máquinas de bioconductor de los servidores es que también ejecutan las viñetas de cada paquete y tiene que funcionar. Entonces, si no funciona algo le van a avisar a los desarrolladores de ese paquete. Entonces, si ustedes son al desarrollador van a recibir un aviso que algo no funcionó en su viñeta. y pues, entonces es importante saber cuándo fue la última vez que esta viñeta se renderizó para que así nosotros también como usuarios podamos saber si está actualizada o no esta viñeta. ¿Qué tal que los maintainers o los creadores no han tocado esa viñeta en mucho tiempo y a lo mejor ya los pasos no están tan actualizados? Por ejemplo, un argumento pudo haber cambiado en alguna de las funciones y eso ya no nos va a dar el mismo resultado. Entonces, por eso creo que está padre ponerle cuándo fue la última vez que se renderizó. Y creo que aquí ya solo está cerrando como el conteo de qué tanto tomó, qué tanto tiempo tomó para ejecutar esta viñeta completa. Y finalmente viene la bibliografía. Entonces, bueno, digamos que estas secciones que contiene el templado de BioCD es como algo recomendado. Digamos, son como secciones que sí está padre que contengan su viñeta, pero por supuesto hay flexibilidad. Como les decía, si ustedes la hacen con el comando de use this use viñeta, pues no tienen tantas secciones, ¿no? Este formato es un poco más flexible, por así decir. Entonces, a partir de aquí ustedes pueden empezar a correr y generar todos los bloques. Pero la idea general es que incluyan al menos las instrucciones sobre cómo instalar su paquete, cargarlo, hacer una explicación de dónde vienen los datos y el análisis y el station info que es la lista de paquetes que usaron y la versión. Creo que esos serían como los pasos que sí les sugeriría como mínimos para su viñeta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre cómo genera la viñeta? ¿Qué es? ¿Todo bien? Solo me quedó una pequeña duda. Por ejemplo, si yo no tengo instalado la biblioteca de Bayo Conductor y hago este de buscar las viñetas, no me las encuentra, ¿verdad? Exacto. Tienes que tener instalado el paquete para el cual le estás preguntando la viñeta. Si no, no la va a encontrar. Sí, digamos, si yo no tuviera instalado Single Cell Experiment y estoy pidiendo a la viñeta de Single Cell Experiment, no me lo va a dar. Sí, eso es cierto. gracias. Este, ah, bueno, y algo importante es que cuando, cuando estamos haciendo nuestra viñeta, necesitamos también agregar las dependencias de esta viñeta en el archivo de Description. Este, esta función de BioCities lo hace en automático, por ejemplo, algo que necesitamos para crear la viñeta es el paquete KnitR. Ese se va a agregar, vamos a checar que sí se haya generado aquí en Description. Nosotros no nos dimos cuenta porque no lo tenía abierto en ese momento, pero cuando yo ejecuté la función BioCities y UseBioCVignet, se agregó esta línea dentro del archivo Description y está indicando qué paquete voy a utilizar para renderizar o para construir la viñeta y pues va a utilizar KnitR, que es el paquete encargado de renderizar los armar them. Creo recordar, pero no estoy segura que cuando utilizamos el, la función de UseThis, creo que esto no se agrega en automático, pero no sé si alguien de los que usó UseThis y no usó BioCities, pudiera confirmarnos esto, si se agregó también esta línea o no en su archivo Description. ¿Alguien nos pudiera decir? No sé si René, creo que tú dijiste que sí te funcionó UseThis, ¿verdad? Sí, pero no veo esa parte en el... No está en el Description, ¿verdad? Ajá. Creo que no, ahorita veo bien, pero creo que no. Sí, si pudieras confirmarnos, nada más para estar seguros, porque como ya yo creé este paquete utilizando el BioCities, no estoy segura de si se genera o no, pero bueno. No, sí, sí sale. Vignette Builder es dos puntos near. Súper, ok, muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, bueno, al utilizar el UseVignette ya se agregó directamente en el Description y por ejemplo, algo que nos agregó automáticamente es que para renderizar la viñeta en este punto todavía no hemos puesto los paquetes, digamos, adicionales o pasos ya de un análisis biológico, pero lo que sí necesitamos porque nos generó estos diferentes pasos en la viñeta era, por ejemplo, para generar la lista de los paquetes que utilizamos y las versiones se requiere este paquete llamado StationInfo. Entonces, lo que hizo la función es que automáticamente agregó este paquete en la sección de su chest. Si ustedes generan un paquete de cero, van a ver que esta sección no contiene toda esa información. Por ejemplo, hace ratito con Mirna cuando generamos los tests, se acuerdan que automáticamente nos generó el test dat, o sea, nos lo agregó aquí a los su chest porque necesitamos ese paquete para correr los tests, ¿recuerdan? Pero no teníamos estos otros paquetes, ¿cierto? Entonces, ya nos los agregó automáticamente a la sección de su chest, porque lo necesitamos. No es que el paquete dependa al 100 de estos paquetes, pero sí los necesitamos para poder renderizarlo, ¿no? Es como una diferencia. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre esta sección. Entonces, bueno, vamos a ver. Y bueno, también al correr esta función, como observaron, se abre un nuevo archivo con formato RMD y se guarda directamente en la carpeta viñetas. ¿Cómo guardamos y actualizamos la viñeta? Pues, básicamente, podemos ir aquí directos a la lista de archivos que tenemos en nuestro proyecto. Básicamente, podemos utilizar el explorador. Aquí, si está en el RStudio, vamos directo a viñetas, sumiendo que tenemos esto cerrado. Voy a cerrar todo esto. Entonces, pongamos que abrimos aquí nuestro paquete de nuevo. No estábamos trabajando en el hoy y llegamos en la mañana a trabajar. Entonces, vamos a ir aquí a buscar a viñetas y buscamos la viñeta correspondiente. Por ejemplo, esta es mi viñeta general. Y de aquí, pues, empiezo a agregar los análisis. Si están trabajando en un servidor, porque podría pasar, o como en algo en terminal que no tienen este ambiente visual bonito, una forma en la que pueden abrir sus archivos para editarlos es con la función Edit File o File Edits, me parece que es File. File.edits y aquí está. Y nada más le ponen entre comillas la ruta hacia su archivo. En este caso, está dentro del folder Vignettes y luego, por ejemplo, mi viñeta paquete 2023. Dan Enter y ya les va a abrir el archivo para edición. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es del paquete que subimos hace como dos o tres años a Bioconductor que se llama ReguTools. Ah, bueno, y algo también es que si no quieren instalar el paquete para preguntar por la viñeta, una opción es que se vayan a la página de Bioconductor y busquen el paquete y ahí les va a aparecer también las viñetas. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir este link. Esta es la página de Bioconductor. Aquí en la sección de Search pueden buscar por el nombre del paquete y les va a abrir una página como esta. Viene la descripción del paquete, autores, la cita, cómo instalarlo. Nos da el comando para abrir el Browse Viñetas, pero también aquí están las viñetas. Entonces, nada más vean la descripción. Tenemos un reference manual. Este es el un manual que básicamente contiene la documentación individual de cada función, pero no les va a dar un flujo de trabajo o un ejemplo de análisis completo. Esto básicamente solo es un PDF que contiene todas las secciones de ayuda como si hicieran el help de cada función del paquete y se los puso todo junto en un PDF, pero no viene ordenado. Bueno, está ordenado alfabéticamente, pero no siguiendo un flujo de análisis. Y estas son como las nuevas adiciones o las actualizaciones del paquete, que es lo que nosotros guardamos en el archivo news.md .md de nuestro paquete de acá. Entonces, lo que no sea el reference manual ni el news, esas son viñetas. Básicamente, así es como las identificamos. Y aquí, entonces, podemos abrir nuevamente el HTML. Es como el renderizado. Vean, aquí es lo que les decía. Tenemos la sección de los básicos, que es cómo instalar el paquete, cómo pedir ayuda, si necesitan conocimientos, los previos. Luego, damos un overview como diciendo, bueno, en esta viñeta estamos utilizando, por ejemplo, el iColi, por qué creamos este paquete, que nosotros queríamos hacer llamados a la base de datos reguló en DB. Estamos dando como un poco de introducción de cómo funciona por detrás este paquete, como, por ejemplo, bueno, tenemos que conectar a la base de datos y a partir de ahí empezamos a trabajar. Como nosotros creamos un tipo de objeto especial para trabajar con este paquete, entonces también estamos dando una descripción sobre las características de este paquete. Sí, exacto, Eduardo. La idea es que en las viñetas viene el flujo de trabajo o como pasos para poder llegar a algo. Puede ser algo muy sencillo, por ejemplo, en el de Jiggyplot, pues no, a lo mejor no vamos a analizar una cosa biológica o un microorganismo, pero quizá nos van a dar varias formas de generar gráficas, no sé, teniendo un data frame original, pensemos como el de, no sé, el de empty cars o algo así, que nos van a describir, bueno, existe este data frame que tiene datos sobre autos y las marcas, número de cilindros, entonces, ¿cómo hacemos una gráfica sencilla? Ok, utilizando Jiggyplot y Gionpoints, por ejemplo, nada más proveyendo la tabla o el data frame y una geometría. Y a partir de ahí, ok, ¿cómo le ponemos ahora colores? Ah, bueno, entonces, agarramos el resultado de arriba, que es nuestra gráfica base y ahora vamos a referenciar hacia esta columna para meterle colores. Ahora, ¿cómo le metemos formas? Ok, entonces, agarramos nuestro resultado de arriba y le añadimos una nueva geometría, una nueva estética. Entonces, esa es la idea, como mostrar un flujo de trabajo, no necesariamente tiene que ser con un significado biológico, pero sí cómo mostrar varios pasos tomando un objeto similar al principio y sobre ese vamos construyendo, como que le vamos agregando al análisis. Ah, bueno, les decía, en este caso, para Reculón TV, estamos describiendo el objeto central del análisis, esto es algo similar que van a encontrar en el de Single Cell Experiment, ahorita les voy a dar chance de que exploren esa viñeta. Entonces, seguramente va a venir también, ok, necesitamos este objeto como algo central del análisis, de esto se trata, luego ya damos ejemplos, en el caso de Reculón TV, pues como hacemos una conexión a una base de datos y a partir de ahí podemos proveer la información o dar como resultado cierta información del genoma de coli, entonces estamos poniendo aquí un ejemplo de, bueno, ya conectamos a la base, ahora queremos dar una lista de genes y su posición en el genoma, entonces ya estamos poniendo ejemplos. También pueden dar ejemplos sobre el uso de varios argumentos diferentes. Aquí estamos diciendo, bueno, puedes agarrar la tabla completa o mostrar estas cuatro salidas, pero también puedes a lo mejor utilizar otro tipo de filtros u otro tipo de atributos, entonces como que estamos dando varias maneras de utilizar esta función, porque quizá por los argumentos que le pusimos podemos entregar varios resultados diferentes, entonces estamos dando un par de ejemplos del potencial de esta función. Aquí también nosotros quisimos mostrar que el resultado se entrega en un cierto formato, pero que lo podemos convertir a otro tipo de dato que es un G-Rangers, o sea, la salida de este objeto de regulón de B era un regulón de B-Result, pero estamos diciendo que tenemos una función disponible en el paquete que nos permite convertir esa salida hacia un G-Rangers, que es un tipo de objeto también bastante común en Bioconductor y sobre todo cuando usas secciones del genoma. Estamos dando como una alternativa de, bueno, puedes utilizar esta función por separado, pero también puedes cambiar el output dentro de los argumentos de la función, entonces ya te va a dar directo esa forma alternativa de resultado. Y bueno, sí, básicamente la idea de esta viñeta es que estamos utilizando la misma base de datos al principio y los estamos guiando a través de los diferentes escenarios a los que se podrían enfrentar mientras manejan esta base o las diferentes preguntas que se podrían hacer sobre este genoma. Por ejemplo, aquí les estamos diciendo que pueden generar una grafiquita. Bueno, pueden seguir explorando la viñeta, ¿no? Acá está la parte de reproducibilidad donde tenemos todos los paquetes que estamos utilizando por detrás en este paquete y aquí el Station Info que es utilizamos estos paquetes con esta versión. Creo que la diferencia, voy a aclarar esto porque lo dije, la diferencia entre esta primera sección es que estamos dando la lista de paquetes con la referencia de cada uno de ellos y además se genera un link por si quieren ir a explorar la página de Bioconductor de cada uno de estos paquetes y luego la función Station Info que no está aquí, bueno, no se ve pero está por detrás corriendo. La Station Info es la que sí nos da la versión de cada paquete. Acá arriba solo es básicamente la lista y las referencias bibliográficas. Y listo. Esta es bibliografía de nuestro paquete, o sea, por ejemplo, este, bueno, estamos haciendo las referencias hacia los paquetes que utilizamos y también hacia el nuestro propio. Entonces, por ejemplo, este es el artículo asociado a la publicación de este paquete de ReboTools. Entonces, aquí lo estamos agregando en la bibliografía. Y eso es básicamente lo que contiene esta viñeta. Como les digo, es flexible. Entonces, ustedes pueden explorar las viñetas de otros paquetes y van a ver las secciones que contiene. A lo mejor les dan varias viñetas para mostrar diferentes casos de aplicación. Sí, creo que alguien tiene la manita. Julián, adelante. Doctora, en la session Info son los paquetes que se están usando específicamente cuando estaban desarrollando el paquete o los que se requieren para que el actual paquete funcione. Son los que se requieren para reproducir o los que se usaron la última vez que se renderizó esta viñeta. Porque, supongamos, o sea, conforme pasa el tiempo, los paquetes se van actualizando. Pero, como les decía, en la página de Bayo Condoctor o en las máquinas de Bayo Condoctor, estas viñetas constantemente se están renderizando de nuevo. Entonces, están haciendo el llamado normalmente a la última versión de los paquetes. Y eso significa que entonces quizá esta versión con el tiempo puede cambiar. Si alguien no tiene instalada la versión, digamos, de Annotation DBI, que es como una base de datos para la anotación de genomas, ¿no? Y esta viñeta que yo estoy viendo en la página de internet se generó con la versión 1.62, que es la más reciente, porque de hecho vean que dice que se usó o que se renderizó esta versión en abril de este año, el 25 de abril de este año, que fue cuando se hizo la última actualización de Bayo Condoctor. la siguiente versión va a ser en octubre. Entonces, el 25 de abril de este año, las máquinas de Bayo Condoctor generaron esta viñeta y se utilizó la versión 1.62 del paquete Annotation DBI. Supongamos que en tu computadora tú no tienes la última versión del Annotation DBI, sino que tienes a lo mejor la versión 1.1 y tú intentas correr esta viñeta. Por alguna razón no te sale el mismo resultado. A lo mejor el genoma que yo mostré o al que yo llamé en esta viñeta en la versión 1.1 no estaba disponible. Y tú quizá puedes pensar que o mi paquete, el de Rebootools, no funciona o que el Annotation DBI no funciona. Pero entonces tú puedes venirte a la sección del Session Info y pues ya evaluar ah, ok, esta viñeta jala, jala bien con la versión 1.62. Entonces vas y revisas en tu computadora y ves ah, ok, la mía está desactualizada, mejor voy a actualizar el paquete y ya va a funcionar en teoría, ¿no? Entonces para eso sirve tener las versiones. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, doctora, perfecto. Entonces cuando de repente no nos ande funcionando algún paquete podemos ver aquí si tenemos las versiones con las que se hicieron, ¿no? Exactamente. Sí. Por ejemplo, esto también está padre, digo, las máquinas de bioconducto como les digo corren las cosas en automático. Pero supongamos que ustedes publicaron un flujo parecido en un artículo. Algo que está padre es incluir en la descripción de tu artículo qué versión utilizaste de cada paquete porque ese sí ya, digamos, ya no se va a seguir actualizando, ¿no? O sea, la versión y los análisis que tú corriste para generar ese artículo pues se van a congelar, digamos, la versión con la que tú lo hiciste se va a congelar. Entonces, si alguien dentro de tres años quiere reproducir el análisis de tu artículo puede ir a ver con qué versión tú corriste ese análisis y a lo mejor lo primero que puede hacer o si no le está funcionando algo es, bueno, voy a instalar la versión específica de los paquetes que él utilizó que pueden ser menores a la actual, a lo mejor no es la versión más reciente pero solo como parte de reproducir un análisis se puede ir e instalar las versiones específicas de ese artículo científico ver que sale lo mismo y ahora sí, bueno, quizá voy a intentar correrlo con la versión más actual y ver qué tanto cambiaron los resultados o si siguen igual, ¿no? Solo como parte de los cálculos por así decirlo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien le quedó duda de esta parte? No, todo muy bien, yo sí. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, sí, nada más como recordando que si no quieren, si quieren utilizar la función Browse Vignettes, sí necesitamos tener instalado el paquete pero si no quieren instalar todos los paquetes sobre los que tienen dudas, pueden irse a la página de Bayo Conductor y de ahí directamente abrir las viñettes que están aquí, ¿no? Así no instalamos cosas de a montones. Así que bueno, es su turno. Vamos a escribir una viñeta pequeña para las primeras funciones. Yo sé que esto no es como un paquete que ustedes desarrollaron. En este punto solamente quisiera que ustedes practiquen un poquito las primeras secciones de lo que implica una viñeta a pesar de que estén haciendo el llamado a paquetes externos, ¿no? Entonces, pueden ir y revisar nuevamente sus anotaciones o los capítulos del libro y hagan una pequeña viñeta que muestre cómo utilizar las funciones para cargar y filtrar los datos de PBMC. ¿Se acuerdan que este fue uno de los datos que utilizamos durante el análisis de Single Cell? Entonces, nada más ahí tengan cuidado porque en su viñeta tienen que hacer el library, ¿no? El library de esos paquetes que ustedes van a utilizar porque no es como dentro de su paquete como tal. No son funciones que ustedes escribieron. Están haciendo el llamado a otros paquetes y está bien. Por ahora lo vamos a hacer así. ¿Alguna duda? Esto nada más acuérdense, si tienen que construir la viñeta dentro de su paquete, aunque hagan el llamado a funciones que vienen de otros paquetes. Espero no haberlos revuelto mucho. Entonces, ¿quedó claro? ¿Todo bien? Yo sí me confundí un poco. Ok. Vuelvo a explicar, perdón. Tienen que crear ustedes localmente la estructura de un paquete, ¿vale? Ya sea que sigan todo el flujo de BioCDs o que ustedes tienen como un paquete general, que es como el que hicieron ahorita con Mirna, que era File, Nuevo Proyecto y luego un nuevo directorio R Package. Si ustedes siguen este flujo, R Studio les va a crear como la base de una estructura de un paquete general, no necesariamente uno que van a subir a BioConductor. Esta es una opción, ¿no? Una vez que tengan su paquete, tienen que crear o hacer una nueva viñeta. Como en este caso ustedes no están siguiendo los pasos de BioCDs, yo les sugiero que usen la función UseThis y UseVignettes. Les va a ser una viñeta muy sencilla, no va a tener todas estas cosas que les mostré de la bibliografía y el StationInfo. Les va a salir algo como esto, muy sencillito. Esa es una opción. La otra opción es sigan los pasos que les dio Leo que es hacer el llamado a BioCDs y van a crear la estructura de un paquete como si fueran a subirlo a BioConductor. Ya casi al final de estos pasos van a tener que utilizar la función BioCDs y UseVignettes y eso les va a abrir o creo que incluso como uno de los pasos se genera una viñeta con el nombre directo de su paquete. Con cualquiera de las dos opciones el chiste es que se va a generar un Armada que tiene todas estas secciones que les conté, ¿no? Lo de instalación, pedir ayuda, reproducibilidad, etc. Este sala si siguen todos los pasos de BioCities. Ok. Con cualquiera de las dos opciones la idea es que lleguen a tener esta viñeta como esta base ya sea esta muy sencilla o esta de BioCities. Ya que tienen abierto este Armada van a jalar o atraerse los primeros pasos del análisis de PBMC que es uno de los sets de datos que utilizamos para Single Cell. Entonces aquí tienen que hacer una sección por ejemplo de datos y explicar ok, este esta viñeta utiliza los datos de PBMC creo que del 4K si mal no me acuerdo ustedes lo checan en libro y entonces aquí van a poner cómo descargan los datos de PBMC entonces van a abrir un chunk y van a copiar los datos las instrucciones o el código para cargar los datos de PBMC o si viene directo de un link de internet entonces se pueden descargar descargar de ese y aquí ponen el link aquí escriben el link completo HTTPS bueno se lo traen de internet este luego ya tienen cargado a lo mejor cargar los datos entonces van a poner este utilizando no sé el de read 10x counts ah bueno tienen que hacer el library porque este venía de ¿de dónde venía esta función? ya no me acuerdo ok ya no me acuerdo ahorita pero ustedes tienen eso en el libro acuérdense que hay una que se llama read 10x counts si mal no recuerdo y aquí pueden leer los datos del folder de 10x genomics que son 3 archivos ¿se acuerdan? ok luego vamos a hacer filtrado de los datos entonces aquí tienen que hacer el library porque acuérdense que estas funciones vienen de otro paquete en este momento todavía no estamos usando nuestras propias funciones porque no hemos escrito tantas ahorita en la tarde ustedes ya van a empezar a escribir sus propias funciones y ya van a poder hacer un mini flujo de trabajo en este punto todavía no lo hemos hecho entonces por eso les digo vamos a cargar otros paquetes por ejemplo library single cell experiment entonces después ya que hicieron su archivito single cell experiment van a llamar hacia la función que es para filtrar ¿no? entonces más o menos esa es la idea por ejemplo este es la versión sencilla la que cargamos utilizando use this y el de use vignette ajá y yo la hice poniendo en el nombre mi vignette ok esa es como la versión más sencilla si es que no no tienen lo de la estructura de biosipis entonces aquí nada más tenemos el título de la vigneta y dice que este pues vamos a hacer el cargado el library de este paquete entonces aquí vamos a dar la descripción ¿no? entonces vamos a copiar como las instrucciones para cargar el set de datos de PBMC ajá y este por ejemplo aquí en el libro dice que es un dataset de células mononucleares humanas de sangre periférica de Tenex Genomics y tenemos de hecho la descripción entonces vamos a añadir esa información en la viñeta entonces utiliza los datos entonces utiliza el dataset células mononucleares de sangre periférica vamos a ponerle aquí entre paréntesis que es el ay perdón quería copiar el nombre este nada más para que sepamos a qué nos referimos de Tenex Genomics y vamos a agarrar esta descripción descripción aquí con más información más información aquí y en el aquí le vamos a poner un link ajá esto es como parte nada de la sintaxis de armar vamos a copiar este link porque es la página de Tenex Genomics vamos a pegar aquí ok entonces ya tenemos cómo cargar los datos llegamos hasta crear el archivo single set ajá ok bueno este de cargar los datos ya es súper o a lo mejor podemos separar este chunk por ejemplo hasta aquí los descargamos ajá los descargamos aquí vamos a cerrar este chunk vamos a abrir uno nuevo que sea de la sección de cargar datos cargar datos en un single cell experiment para decir qué tipo de objeto estamos utilizando ok ya no necesitamos este ahora sí filtrado de los datos vamos a tratar de irnos a ver si encontramos bueno esto es para la notación por ejemplo esto fue para para el control de calidad llegamos hasta la normalización ok vamos a copiar este cachito el de control de calidad incluso podríamos copiar este ok vamos a hacer el de anotación vamos a incluir nada de estos pedacitos aquí anotación vamos a pegar aquí el código ay perdón anotación y control de calidad ok vamos a dejarlo está ahí idealmente aquí tendríamos que ponerle un poco más de explicación como que un parrafito chiquito nada más explicando qué estamos haciendo por ejemplo para cargar los datos usaremos o llamaremos al paquete single cell experiment para crear un single cell experiment object bueno o un objeto un objeto ajá y esto mismo es como algo que pondríamos aquí explicar brevemente qué estamos haciendo en este código no nada más ponerlo ahí bueno ok vamos a hacer el mmm podemos hacer el need directo o hay como una forma más automática que la vamos a ver justo en esta sesión hasta a punto de empezar que es ya la compilación del paquete pero de momento vamos a hacer el need así manual entonces vamos a esperar a que termine de correr tengan en cuenta que este código que ponen en la viñeta es código que se va a ejecutar entonces por ejemplo ahorita estamos utilizando el set de datos pbmc que funciona para ejercicios y todo ahorita no recuerdo bien cuántas células y genes contiene pero podría pasar que no es el mejor set de datos para una viñeta porque quizás es muy grande la idea es que las viñetas corran relativamente rápido entonces nada tengan en cuenta que el código en su viñeta es algo que si se ejecuta no es nada más poner el código ahí y ya sino que es algo que si va a correr o sea tal cual los datos que están ahí y se van a se van a tener que cargar leer y todo bueno por ejemplo aquí me faltó quizás ponerle una sección antes del library como de cargar el paquete paquete 2023 o algo así o la instalación por ejemplo no le puse las instrucciones de instalación eso me faltó pero bueno hicimos aquí la sección de datos tiene todo el chunk vean que ya aparece la descripción luego el link que le puse sobre más información aquí cómo cargar los datos del single cell experiment aquí por ejemplo me está mandando todos los mensajes de cuando carga el paquete droplet utils acuérdense que las los chunks de armardown tienen varias opciones entonces por ejemplo isaqui yo le pude haber puesto el de mensaje igual a false y warning igual a false para que no me mande todo este mensajote cuando se está cargando el paquete como que eso quizás no es tan importante para la viñeta ¿no? entonces podría haberle puesto eso y ya así no me va a mostrar todos estos mensajes ni este tampoco por ejemplo cuando se carga el paquete Matrix luego ya me está mostrando que imprimió el single cell experiment mi sección de anotación el control de calidad y si hubiera yo generado alguna gráfica por ejemplo durante el control de calidad aquí se mostraría la gráfica también entonces esto es como algo similar a lo que sus usuarios van a ver cuando ya se cuando lo tengan en su página web pero ustedes pueden hacer la previsualización aquí localmente en el viewer